La Feria Comercial de Turismo Médico en Canadá, que congregó a más de 100 expositores de 12 países, fue el escenario de lanzamiento internacional de Yucatán como un polo de servicios para pacientes extranjeros en esta región de México. En el marco del Destination Health Canadian Medical Tourist Trade Show, nombre oficial del evento, la entidad acaparó la atención con la presentación de su plataforma multimedia Yucatán Health Care, ante más de 200 especialistas del mercado mundial de este ámbito. En la feria que se efectuó en el Centro de Convenciones de Montreal, los representantes del Estado no se limitaron a proporcionar su labor, sino que también estrecharon lazos con la empresa Medrick, líder en turismo médico en Canadá, que provee consultoría y atención a grupos especiales y consumidores finales directos. Esta firma trabaja en países de Latinoamérica y en los últimos años ha ofertado servicios de los principales hospitales de Yucatán, de manera que se potencia aún más la relación comercial con esa compañía y la posible llegada de más pacientes canadienses a la entidad. Personal en la Secretaría de Fomento Turístico, que promueve la plataforma Yucatán Health Care y el destino en general, atendió en su stand a más de 25 empresas y a un buen número de visitantes interesados en conocer las facilidades que ofrece el Estado. El pasado 2 de julio, el gobernador, Rolando Zapata Bello, encabezó en Mérida la presentación del proyecto de turismo médico que funciona mediante el portal electrónico www.yucatanhealthcare.com, en el cual se proporciona a los doctores, clínicas y hospitales del Estado para atraer usuarios tanto nacionales como extranjeros, a fin de brindarles cuidados de calidad. Con este encuentro en Canadá, se proyecta la internacionalización de este programa. Noticias Día a Día.